La tercera marcha opositora al gobierno. Y atención, porque se ha concretado en un día feriado, respetando las libertades individuales. Hay que destacar que es una marcha que se avisa dos o tres semanas, se la convoca, se puede coincidir o no con la marcha, pero se respetan, dentro de todo, porque es una protesta, claro que sí, los derechos individuales de las personas. Ha tenido una buena repercusión, por supuesto, en Buenos Aires, en el obelisco, gran presencia de público. Ha tenido también gran respuesta en Córdoba, ha tenido respuesta en Mendoza, Río Negro, en Rosario. Se ha dado, por supuesto, una mayor participación en las provincias adversas al oficialismo. Es decir, en las provincias que hoy, o que en las últimas elecciones, ha tenido una muy buena elección, la oposición de hoy, es decir, el pro, el macrismo, ha tenido una gran respuesta. También aquí, en el interior del Chaco, se han concretado manifestaciones en la ciudad de Villángela, en la zona rural, en la intersección de las rutas que unen precisamente San Bernardo, Charata y Las Breñas. Ahí también hubo hoy una concentración. Toda esta información la tendrán ustedes, ya se está procesando todo el material, porque hay marchas que han terminado hace minutos, la van a tener a la medianoche. Una nueva marcha, algunos dicen anticuarentena, pero en concreto se está, de alguna manera, poniendo en freno, y hoy se puso en freno, o se puso, de alguna manera, en vigencia o en conocimiento de la sociedad, un no a la reforma judicial apresurado. No en este momento. Está, algunos dicen, dígese lo que es la marcha en corrientes. Y hay que destacar esto. Se ha producido en el marco de absoluta libertad democrática, no hubo disturbios, no se atentó contra los derechos de las personas. Esto hay que destacarlo. Y se avisó con tiempo. Se avisa una o dos semanas. Entonces la persona que quiere salir o que dice, bueno, ¿qué me voy a ir con mi familia si se está presentando una marcha? Hubo voces, por supuesto, en contra, sobre todo, duras críticas a la ex presidenta, y hoy vicepresidenta de la Nación, duras críticas al kirchnerismo, duras críticas también al endeudamiento de Mauricio Macri. Y hay que destacar en esto también que se ha insistido, se ha insistido en la necesidad de buscarle una salida flexible a esta cuarentena. Nos llama mucho la atención que se ha dado también esta marcha en lugares donde hay una gran proliferación de casos. Porque estamos hablando de Rosario, estamos hablando de Córdoba, de Buenos Aires. No vamos a coincidir, por supuesto, en que no se respete el distanciamiento social, no vamos a coincidir de que no se use tapabocas, no vamos a coincidir en que no se han tomado las medidas de seguridad. Esto hay que decirlo, no está bien lo que se hizo en materia de justamente tratar de prevenir el coronavirus. Ahora, no podemos desconocer que hay una gran parte de la sociedad que hoy está en contra de decisiones o de políticas que se quieren ejercer desde el gobierno que son, por el momento, extemporáneas. Ha coincidido la otra marcha de gente que se pronunció en contra de la expropiación de Vicentín. Una medida muy apresurada, una medida que necesita consenso, que viola la propiedad privada, y una medida que necesita, sobre todas las cosas, respetar la justicia, respetar la división de poderes. ¿Es cierto que necesitamos una reforma judicial? Es muy cierto. ¿Es cierto que necesitamos federalizar la justicia argentina? Es cierto. ¿Es verdad también que necesitamos más juzgados federales en el interior del país? Perfecto. Pero si esto trae aparejado cuestiones políticas que son dudosas y que benefician a cierto sector del oficialismo, deben ser analizadas y consensuadas en el marco de un proceso democrático y que respetan las garantías, los derechos, los deberes y las obligaciones de nuestros representantes, de nuestro Congreso. Una reforma judicial no se puede hacer de hoy para mañana. Hay un 41%, hay un 41% que el año pasado votó a favor de otro gobierno. No hay que subestimar al pueblo porque no salen 4 o 5, no salen 10 personas, no salen 100 o 200. Hay mucha gente que salió indignada porque no hubo recorte, por ejemplo, en los haberes de senadores, no hubo medidas como, por ejemplo, reducir las jubilaciones de privilegio, no hubo medidas para reducir el enorme gasto público. Entonces, así como le pedimos a la gente que entienda que hay que pagar un IFE, que entienda que hay que pagar los impuestos para que toda esta Argentina siga sosteniéndose, también hay que entender que hay un sector de la sociedad que es más de un 40% que está pidiendo que se den señales también del gobierno que no tiene toda la mayoría y que debe dar señales. Un tema, por ejemplo, en cuestión es las jubilaciones de privilegio. Por eso, más allá de la reforma judicial, hay varias cuestiones en las que hay que avanzar rápido. Esas son las que más demoran. Si hablamos de reforma, vamos a hacerla con tiempo, con consenso. Bueno, hoy el país o una parte del país se ha manifestado en contra de algo que todavía es muy dudoso.